Un frente de tormentas afectó a gran parte de la región oriental esta mañana. En Caguazú, Cordillera, Guairá, Misiones, Ñembucú, Paraguay y el extremo sur de San Pedro, se registraron importantes precipitaciones. Víctor Álvarez, de la Dirección Nacional de Meteorología, en comunicación con Naves y Radio, reportó que las condiciones climáticas mejorarían en las próximas horas. Ya a partir de la tarde la probabilidad de lluvia es mucho menor y bueno, los siguientes días también ya la probabilidad de lluvia es mucho menor. ¿Podríamos tener frío de nuevo o no? Bueno, por ahora esta semana no, era bastante un poco fresco entre el amanecer de la noche del martes, el amanecer del miércoles, el amanecer del jueves, un poco fresco con mínima en torno a los 14 grados, pero durante el día bastante agradable.